La Guardia Civil ha multado a centenares de motrileños y turistas a instancias de la Delegación Provincial de Costas por aparcar sus vehículos en los aparcamientos que existen dentro de la playa de Poniente junto al Paseo Marítimo. Bienvenidos a Diario Comarcal. Ante esta situación el Ayuntamiento ha anunciado que se reunirá con este departamento del Ministerio de Medio Ambiente para buscar una solución a este problema. En unos instantes profundizamos en este tema, antes les avanzamos otros en titulares. El Ayuntamiento detecta un aumento en los casos de absentismo escolar en educación infantil y primaria. La alcaldesa Luisa García Chamorro anuncia medidas para revertir esta situación. El Ayuntamiento invierte casi 50.000 euros en el asfaltado de 280 metros del Camino del Pino para dar respuesta a las demandas de los vecinos y agricultores de la zona. El domingo tendrá lugar la decimocuarta edición del Festival Aéreo de Motril con importantes novedades. La Fundación Miguel García Sánchez del Grupo La Caña junto a la Universidad de Granada celebrará en julio un curso sobre innovaciones técnicas en la agricultura intensiva. Como decíamos, nada más comenzar, la Guardia Civil ha multado a senderares de motrileños y turistas a instancias de la Delegación Provincial de Costas por aparcar sus vehículos o los aparcamientos que existen dentro de la Playa de Poniente junto al Paseo Marítimo. Costas además ha renovado toda la cartelería que colocara hace años en la que avisa de que está prohibido aparcar dentro de la arena de la Playa de Poniente y que quien lo haga puede ser multado. Aunque en varias ocasiones durante los veranos pasados se ha producido este hecho siempre se ha alcanzado un entendimiento finalmente ya que existe un acuerdo de hace años entre el Ayuntamiento y Costas por el que se permitiría aparcar a los bañistas que lo necesiten en la zona creada para tal efecto y delimitada por el consistorio tras que llegara a dicho acuerdo. Ante esta situación el Ayuntamiento ha anunciado que se reunirá con la Dirección Provincial de Costas e incluso con la Dirección Nacional o con un responsable superior del Ministerio de Medio Ambiente del que depende este departamento para buscar una solución a este tema ya que es de vital importancia para el desarrollo turístico de la ciudad. Que la Playa de Poniente cuente con estos aparcamientos. Hoy se ha reunido la Comisión Local contra el Absentismo en la que están representados todos los centros educativos del municipio así como las áreas de educación y acción social del Ayuntamiento, la Policía Local y la Policía Nacional. En ella se ha puesto de manifiesto un preocupante repunte en los casos de falta a los centros educativos en educación primaria y educación infantil. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha asegurado que este repunte debe preocupar a todos y se ha comprometido para buscar soluciones a este problema ya que los escolares actuales son los motrileños que desarrollarán la ciudad en el futuro. En esta sesión el equipo técnico de absentismo ha presentado la memoria final del curso 2018-2019 en la que se incluyen los datos de absentismo del curso que termina así como una valoración general del programa y las correspondientes propuestas de mejora para el curso que viene. Igualmente se ha presentado un resumen de las actuaciones realizadas por el grupo especializado en menores de la policía local. El número de casos tratados en el equipo técnico de absentismo escolar ha sido similar respecto al curso pasado. García Chamorro ha considerado fundamental abordar estos casos de manera individualizada y en coordinación con otros agentes para evitar un agravamiento y abandono escolar de estos niños al llegar a la secundaria. De cara al curso que viene se desarrollarán una serie de charlas durante septiembre para informar, entre otros temas, del protocolo de maltrato infantil, el plan provincial de absentismo escolar y los recursos de la Concejalía de Acción Social. Por otra parte se desarrollarán una serie de actuaciones novedosas englobadas en lo que se ha denominado aula de infancia y adolescencia destinadas a aquellos niños y adolescentes que presentan problemas de comportamiento en los centros docentes así como un programa de refuerzo escolar para el alumnado. El ayuntamiento invierte casi 50.000 euros en el asfaltado de 280 metros del camino rural del Pino en el pago de las zorreras para dar respuesta así a las demandas de los vecinos y los agricultores de la zona ante el mal estado en que se encontraba esta vía de paso. Camino del Pino ya andaba con muchos parches, muchos agujeros, sobre todo con el tema del agua y son 280 metros de camino que el propio ayuntamiento con su propio personal lo está arreglando. Estamos terminando casi un pepea para empezar con otro donde la mayor parte de los caminos intentaremos seguir haciendo camino como se dice camino al andar y este camino de luego que es muy transitado hemos tenido problemas hasta hoy mismo. Pedirle disculpas a todos los que tiran por este por esta zona pedirle disculpas porque o lo arreglábamos o lo arreglábamos. El asfalto no llega cuando no llega y lógicamente hemos tenido unas necesidades que no nos ha dado tiempo para poder anunciar esta situación. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, comentó que los trabajos se ejecutan con trabajadores municipales del área de agricultura mientras que los materiales empleados corren a cargo de la subdelegación del plan de fomento del empleo agrario. En este caso no solo es que es un camino rural sino que es un camino que da acceso a muchas viviendas de Motril. Hay mucha gente, muchos motileños y motileñas que viven a las fueras de Motril, concretamente en esta zona de la Azorrera. Como bien ha explicado él, es un camino muy demandado que estaba ya desde hacía varios años en muy malas condiciones y aquí es donde el ayuntamiento de Motril tiene que actuar. Se está haciendo una inversión de casi 50.000 euros con recursos municipales propios y los materiales con aportación del plan de fomento del empleo agrario y eso es lo que tenemos que hacer desde la corporación municipal. Escuchar a los motileños, atender sus peticiones y en la medida de nuestras posibilidades arreglar como estamos arreglando hoy el camino del Pino. El Festival Aéreo de Motril se celebrará el domingo con la Punta del Santo entre Playa Granada y la Playa del Poniente como eje principal de la caja de exhibición. La cita comenzará a las 11 de la mañana aunque el viernes y el sábado habrá entrenamientos. El presidente de la Asociación Aeronáutica Andaluza Orión, José Miguel Pérez, principal organizador del evento junto al ayuntamiento, explicó que este año esperan superar los 70.000 asistentes del año pasado. Una de los años más, hablando de nuestros términos, más potentes en cuanto se refiere a la parrilla de exhibición aérea, ya que es una parrilla mixta entre Fuerza Armada y Aviación Civil. Tenemos novedades muy importantes, por tanto la parrilla a día de hoy, prácticamente según comentan las redes sociales, los aficionados, es el festival aéreo a día de hoy más potente de los cuatro que se celebran en España. Pérez comentó la parrilla de participantes militar. El Ejército del Aire este año nos ha apoyado al 100%, nos envía cuatro medios aéreos, que son la patrulla papea de Paraguemos del Ejército del Aire, tenemos los aerofeites de la A14 de Albacete, que vuelven a repetir por cuarto año consecutivo, tenemos también la participación del Canadá y el avión apagafuegos por segundo año consecutivo y, aparte de eso, la patrulla Águila, que es la patrulla emblemática de nuestro Ejército del Aire, que a postre es la embajadora de nuestro Ejército del Aire a nivel mundial. A partir de aquí, las novedades más llamativas es la presencia, por primera vez, en Motril, de la Fuerza Aérea Móvila del Ejército de Tierra, más conocidas como FAMET, que nos envían dos helicópteros. El Ejército del Aire ha hecho un gran esfuerzo, han decidido apostar por Motril y nos envía su gran helicóptero del Chinook, un helicóptero de transporte que él solo mide 30 metros de longitud, y luego le acompaña un helicóptero de combate, el Tigre. Tenemos como Fuerza Aérea Internacional a la Fuerza Aérea Polaca, que nos envía su patrulla, los Team Orlick, que es una semejanza a nuestra patrulla Águila. La primera vez que vienen estas patrullas son muy espectaculares. El presidente de Orión también desgranó la parrilla de participantes civiles. Contaremos con la participación de aviones ligeros, de los cuales la patrulla Plus Ultra, que es la única patrulla de acrobática de ultraligeros que existe en España, vienen desde Huelva. Tenemos también una formación de avionetas o aviones ultraligeros y helicópteros privados de la empresa Elir Marbella. También es importante para los aficionados que aquí se quieran acercar a los pilotos y conocerlos en persona, como es la firma de póster que tendremos lugar el sábado a las cinco y media en el Centro de Desarrollo Turístico, en el CDT, para que todos los aficionados que así lo deseen se puedan acercar, conocer a las patrullas de primera mano y además de llevarse por el sequío de un póster firmado por de ellas patrullas. Por su parte, el concejal de turismo, José Lemos, explicó que se han montado varios dispositivos para que todo salga correctamente, entre ellos uno de seguridad, que incluye a una decena de agentes de la Policía Local, a Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, Seguridad Privada, Asistencia Sanitaria y Equipo de Rescate. Se ha creado un dispositivo tanto de seguridad como de limpieza, como de organización, tanto por parte de ellos como por parte del Ayuntamiento, para que sea un día festivo para todos los motrileños y todos nuestros visitantes. Siempre desde aquí trabajaremos para fomentar estos eventos de calidad que le dan un plus añadido al turismo en Motril. La organización y el jefe de la Policía Local, José Luis Rojas, han aconsejado que los espectadores se desplacen en transporte público o en sus coches, pero desde primera hora de la mañana. Pedimos que, por favor, la gente acuda de la manera más escalonada y con el mayor tiempo posible para poder buscar un estacionamiento, no nos sature los accesos al Camino Pelahillo y Playa Poniente y puedan estar a la hora del comienzo del festival en dicho lugar. Para finalizar, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, invitó a motrileños y visitantes a que disfruten de este festival, cuyas actividades son gratuitas. Desde el Ayuntamiento de Motril se ha montado un dispositivo, un dispositivo de policía, fundamentalmente de policía local y de protección civil, para que los motrileños y todos los visitantes que ese día quieran disfrutar de nuestras playas, quieran disfrutar de este magnífico espectáculo, tengan más facilidades a la hora de acceder a la playa. Decir que se han habilitado dos grandes zonas de aparcamiento, dos grandes zonas de aparcamiento, una en Playa Granada y otra junto al restaurante Catena, que hay que agradecerle también a todas las empresas y, en este caso, al restaurante Catena, que nos ha cedido un importante espacio para zona de aparcamiento. La Fundación Miguel García Sánchez del Grupo La Caña junto a la Universidad de Granada celebrará en julio un curso sobre innovaciones técnicas en la agricultura intensiva, que contará con cuatro sesiones teóricas y una práctica con la visita a la finca experimental de la organización universitaria. El consejero delegado del Grupo La Caña, Jesús García, incidió en la importancia de que los agricultores cuenten con la mayor formación posible y las últimas innovaciones que se realizan en el campo para ser lo más competitivos posible. Creemos que es fundamental que esas nuevas generaciones sigan con esa mentalidad que han tenido nuestros agricultores toda la vida, esa mentalidad de innovación, de introducir todas aquellas mejoras técnicas de cultivo, nuevas variedades, sistemas de riesgo que son fundamentales para, al final, ser cada vez más productivos y más eficientes. Ese era nuestro objetivo, aportar nuestro granito de arena gracias a la Fundación para poder cumplir ese objetivo y que los profesionales que trabajaran con familia La Caña pudieran tener ese futuro más prometedor. El vicerector de Enseñanzas Oficiales y Formación Continua de la Universidad de Almería, Juan García, destacó que este es el inicio de la colaboración del Centro Universitario con las empresas del Grupo La Caña, con las que hay mucha sinergia. La Universidad de Almería quiere, de alguna manera, fortalecer esas relaciones, no solo con el tejido empresarial almeriense, sino con todo el tejido, fundamentalmente, andaluz y también de otras zonas limítrofes. En ese sentido, estamos encantados de participar y de estar con este grupo también, que es muy innovador. De hecho, el viernes pasado, en la Fundación de la Universidad de Almería, aprobó la entrada de la Fundación Miguel Sánchez en su Consejo Asesor Empresarial. Para finalizar, Juan Reca, director del Centro de Investigación en Biotecnología Agroalimentaria de la Universidad de Almería, explicó el contenido del curso. El uso eficiente del agua en la agricultura, el manejo del riego, es un tema muy importante por sus implicaciones tanto económicas como medioambientales. También hay un tema específico sobre nuevas técnicas de cultivo en horticultura mediterránea. Y luego también vamos a hablar de un aspecto de control climático, control climático sobre todo usando técnicas, diríamos, pasivas, de bajo coste y también control biológico en el cultivo. Creo que es un tema muy interesante. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha informado de que la dotación de 9,5 millones de euros destinada inicialmente a las ayudas a la contratación de seguros para explotaciones agrarias y ganaderas en 2019 se incrementará en un millón de euros cuando el presupuesto de la Junta esté puesto a disposición del sector. Reforzar la apuesta por la bonificación de este tipo de pólizas ha sido una de las prioridades de la consejería al tratarse de una cuestión que en el campo necesita al ser fundamental para hacer frente a situaciones derivadas de las inclemencias meteorológicas, accidentes o enfermedades que repercuten en las rentas de los productores. Carmen Crespo ha apuntado que desde la consejería se trabaja para hacer los asesoramientos más atractivos, por ejemplo aplicando los recursos destinados a su contratación. El objetivo es que aumente el número de productores que tengan sus cultivos y ganado asegurados. Como recoge el BOJA, pueden beneficiarse de estos incentivos todos aquellos productores o entidades que desarrollen su actividad agraria, forestal o acuícola en Andalucía, hayan contratado una póliza de seguro en 2018 y que asimismo hayan recibido la subvención al seguro agrario combinado a través de la entidad estatal de seguros agrarios. De esta forma, y para favorecer la simplificación administrativa, no será preciso que los interesados presenten ninguna solicitud ni documentación adicional para acceder a estas subvenciones. Únicamente será necesario presentar la renuncia a la ayuda en el caso de que el beneficiario lo considere oportuno. La Organización Agrícola y Ganadera COAG ha celebrado una jornada de formación y asesoramiento técnico sobre el seguro de explotaciones de hortalizas bajo cubierta. La entidad recomienda a los agricultores que aseguren sus explotaciones y cosechas para evitar pérdidas ante virus, enfermedades, inclemencias climáticas o robos. Este seguro se denomina seguro creciente, donde cada agricultor, dependiendo la forma que tenga de cultivo, la forma que tenga de instalación, el sistema de producción que tenga, pues puede asegurar, pues bien por explotación o bien por parcela o bien simplemente la cosecha o bien también la estructura, que también es importante. El secretario provincial de COAG comentó algunas de las coberturas de estos seguros. Porque este seguro, la verdad que mucha gente dice, oye, me cubren los robos, o me cubren los vandalismos, o me cubren... Este seguro está diseñado para los daños que vengan meteorológicamente, de las pérdidas climáticas y luego por enfermedades como puede ser virosis o puede ser otro tipo de enfermedades, pero sobre todo es por las pérdidas climáticas. Si tienes una pérdida climática como un viento, un granizo, una helada y no tienes seguro, pues no te van a tener una indemnización, porque nadie, porque un bien asegurable no es indemnizable. Miguel Monferrer comentó que estos seguros son la mejor opción para los agricultores. Es muy recomendable, y yo diría, no obligatorio, pero la verdad que no entiendo como un agricultor que tiene un valor de producción aproximadamente por una hectárea, porque todos nos entienden, aproximadamente unos 100.000 o 90.000 euros, y un valor de estructura de una hectárea que redonda los 150.000 o 200.000 euros, pues que por un precio que está subvencionado por la Entidad Nacional de Seguros Agrarios y por la Junta de Andalucía, en un proyecto que está muy grande, se puede decir, por 1.200 o 1.300 euros al año de ese bien, pues que no se asegure. Yo recomiendo que se asesoren, que pasen por la oficina de la COA y que asesoren y que vean las necesidades y las peculiaridades que tiene ese seguro. La Consejería de Políticas Sociales ha incorporado en la provincia de Granada a 617 nuevas personas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los dos primeros meses, desde la puesta en marcha del plan de choque el 1 de abril, un incremento de casi un 54% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con respecto a las altas de prestaciones en Granada, también hay un incremento producido con respecto a los meses de abril y mayo del año pasado, lo que se traduce en 1.036 prestaciones nuevas desde la entrada en vigor de este plan de choque, frente a las 777 registradas en estos mismos meses en 2018. Así, en mayo se superaron las 34.000 prestaciones en la provincia de Granada y las 25.500 personas más atendidas. Además, en los cinco primeros meses de 2019 se han realizado casi 4.000 nuevas valoraciones. El servicio de ayuda a domicilio es la prestación que más crece. La Junta ha destinado en los últimos meses a dependencia casi 88,5 millones de euros más que en el mismo periodo de 2018. El coronel de la Guardia Civil, que está siendo juzgado en la audiencia de Granada por narcotráfico, ha negado permitir en 2006 la entrada de toneladas de hachís por la costa de Granada a cambio de dinero y ha defendido su labor durante el tiempo que estuvo encargado de las operaciones antidroga en esta provincia. En la segunda sesión del juicio, este coronel, en reserva identificado como FGS, ha negado así las acusaciones de varios antiguos confidentes de la Guardia Civil y también de un narcotraficante que le habría situado como un presunto miembro de una organización que introducía hachís por Granada. Entre sus delatores se encuentran los otros dos acusados en esta causa que han sido declarados en rebeldía. El fiscal le acusa de haber mantenido en 2006 una entrevista con un confidente y de haber acordado supuestamente con él la entrada de dos alijos de hachís con más de 4.000 kilos valorados en 5 millones de euros por las playas de Motril, impidiendo que la droga fuera interceptada y asegurando su entrada para su posterior venta a cambio de cobrar 120.000 euros tras cada operación. A estas dos se sumaría, según el relato del fiscal, una tercera entrada de droga de escasa calidad que sí sería intervenida por los agentes para justificar las otras que quedarían impunes. El PSOE denuncia la situación de abandono que vive Calahonda ante lo que consideran falta de mantenimiento de la entidad local autónoma del llano. Ante esta situación tan grave de falta de limpieza, de mantenimiento, de comunicación con los vecinos, una situación rozando la ignominia. Como ahora podrán ver ustedes en los planos, estamos denunciando falta grave de limpieza, de mantenimiento, de en definitivo acercamiento con los vecinos, que es lo que hace que la vida funcione. No estamos dando situaciones de crispación entre los vecinos, crispación en las redes, porque ellos mismos están viendo que es un pueblo que está castigado. Bueno, Calahonda, por desgracia, me lo he recorrido calle a calle y nos estamos dando cuenta que es un pueblo que está castigado. No sabemos quién es la mano negra. Sí sabemos que tenemos un gobierno local que no se está dedicando a cuidar Calahonda. Con lo cual tenemos un problema grave que debemos de su sanar. Ferrer solicitó a la entidad local autónoma que realice un plan de choque que dé soluciones a estos problemas en Calahonda. Pedimos al equipo de gobierno local que se ponga las pilas. Le pedimos al PP que por favor, por el bien de los vecinos, por el bien del pueblo y por el bien del sufructo del turismo de Calahonda, que se pongan las pilas con el mantenimiento a limpieza y que le den caña al teléfono de ese que agradecemos que hayan puesto de mantenimiento, pero que de verdad funcione y que de verdad se solucionen los problemas como aquí vemos. Esto no es vandalismo, caballeros. Esto no es vandalismo, sería vandalismo desde el principio de la calle. Esto es falta de mantenimiento de años. Y si no hemos esperado los 100 días de cortesía es porque no lo merecen, porque nos encontramos en una situación de ignominia, de dejadez. Y esto no se puede permitir. Los vecinos de Calahonda pagan impuestos como el resto de vecinos. Modril Acoge celebra su asamblea anual en la que da cuenta de las actividades realizadas. Este curso, la organización ha atendido a un millar de inmigrantes, entre todos los servicios que les presta, orientados a mejorar su calidad de vida durante el tiempo en que estén en la ciudad. El secretario de la entidad, Miguel Salinas, comentó que además celebraron una asamblea extraordinaria para renovar los cargos de la Junta Directiva, algo que ocurre cada dos años. Salinas comentó algunas de las actividades de la organización que se recogen en su memoria anual. Es destacable, por ejemplo, el funcionamiento de la bolsa de alimentos para las personas migrantes con dificultades. A lo largo del curso pasado han pasado por aquí de unas 80, 90 familias, que supone algo así como unas 400, 500 personas a las que de una manera regular se les ha venido atendiendo. Este año también ha estado, este curso pasado ha estado muy marcado por la acogida temporal de los migrantes que han ido saliendo, fundamentalmente Magrebíes, del Cate de Motril. Nosotros calculamos que han podido atender del orden de unas 300 personas en este campo. Nuestra intervención en ese campo ha sido una intervención muy rápida porque estas personas normalmente lo que quieren es continuar su proceso migratorio y permanecen con nosotros apenas horas. Salinas comentó que también realizan actividades de concienciación. También es destacable en la bolsa de trabajo que mantiene Motril Acoge. Este año han pasado unas 70 personas por aquí, demandantes de empleo, se ha hecho contactos con personas y empresas con 15 o 20 y se han logrado concretar 8 o 10 contratos de trabajo. Otra tarea también que se lleva a cabo y que es una tarea transversal es todo lo que tiene que ver con la sensibilización que la venimos desarrollando a lo largo de todo el curso con distintas actividades. Quizás la más destacable sea todos los primeros viernes de mes que celebramos un círculo de silencio que suele ser en la Plaza de la Aurora. Motril Acoge, además ofrece clases de castellano básico para inmigrantes. Este año hemos tenido unos 34, 37 alumnos, la mayoría marroquíes, eso todos los años, pero también vienen de otras zonas. Por ejemplo, yo en mi lista tengo una china, una argelina, de Rusia, de Ucrania, de Lituania, de Brasil. Es decir, sí, mayoría claramente marroquíes, pero también hay otras nacionalidades. Cosa que es muy positiva porque aquí se encuentran alumnos, personas de muchos lugares del planeta. La Academia Ojos Negros celebraba su fin de curso con dos espectáculos en el Teatro Calderón. El primero de ellos fue Érase una vez la danza, que contó con la participación de alumnos del Conservatorio de Música que pusieron banda sonora a este cuento. Cosa que es un punto de curso con un alrededorлом. La segunda parte fue más moderna y dedicada a los bailes latinos y modernos. La segunda parte fue más moderna y dedicada a los bailes latinos y modernos. La segunda parte fue más moderna y dedicada a los bailes latinos y modernos. La segunda parte fue más moderna y dedicada a los bailes latinos y modernos. Los trabajos tienen previsto continuar en los accesos al Puente Viejo de Cotobro, así como el entorno del Mirador y el Camino Real, que une el Barranco de la Cruz con la zona de El Mirador, junto a otros puntos de interés en la zona de Cotobro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.